Muy buenas a todos, soy Rusi y os traigo el capítulo número 11 de Banjo-Kazooie para Xbox 360 y Xbox One Y bueno, en el anterior visteis que acabamos el mundo ese de las estaciones del año y me salte un mundo Me acordé y me he saltado un mundo Y fue el mundo ese que visteis del barco, que ya sé cómo se abre Y creo que sé cómo se abre ya y vamos a ello, vamos a hacerlo Y creo que es el último mundo que nos queda Sí, creo que es el último Se iba por aquí Toma ya A ver, ahora empezamos bajo el agua Bailamos, mía Y lo que no entiendo es las telarañas, cómo se rompen Voy a hacer una prueba Las telarañas, cómo se rompen Vale Vale, ya habéis visto cómo se rompen las telarañas, ¿no? Me cago en todo Ah, bueno Las movidas estas es para... Ay, madre mía Qué cosa me pasa Es que no me acuerdo yo dónde vi que... Que se hacía... Se hacían estas movidas con... ¿Sabéis para lo que sirve esto? O sea, los calderos estos sirven para teletransportarse de un sitio a otro Si no, ahora lo veréis Y bueno, vamos a hacer una cosa que tenía aquí pendiente desde hace ya un tiempo A ver si me da tiempo Para coger un Jiggy No voy a hacer que vayamos al nuevo mundo Y no me den los Jiggy No voy a hacer que v anything 4,3,2,1 Me cago en todo Ay madre mía, vamos a intentarlo otra vez Wiki, 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 Wiki Wiki, 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 Wiki y vamos a tope a tope a tope a tope a tope a tope hay 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 que seguir volando ahí estamos ahí estamos bueno ya hemos cogido el gigi que es lo que queríamos así que nos vamos a ir ah bueno también podíamos coger otro gigi que había aquí arriba pero bueno vamos a pasar si no me faltan gigis pues ya los vendría por ellos bueno vamos a utilizar el teletransporte para que veáis cómo funciona y ahora aquí estamos en la zona de del barco y es por aquí ya veréis que sencillo es desbloquear el el mundo este como soy así de torpe ahora ya os acordáis que yo creía que por ahí no se podía romper y bueno vamos a ver si nos dan los gigis para para este mundo teo 19 yo creo que si nos dan había un botón para para llenarlos todos bueno nos da nos da de sobra ahí estamos el puerto rostibuki rostibuket bay es el nombre del del puerto y bueno pues nada vámonos a este último bueno el último mundo era realmente el anterior pero como soy así soyito chulo me lo he hecho antes el último y este va a ser divertido también este va a ser bastante entretenido a ver para dónde vamos pues vamos por ahí bueno aquí tenemos salvavidas cabreaos quizás este es el mundo que menos me acuerdo de él y de que el menos recuerdos tengo uy aquí hay una caja de rare que no se rompe pero bueno bajo el agua también hay que hacer cositas voy a pegar un leñazo mira ahí hay un allá hay un yinjo vamos a subirnos aquí a ver que hay no hay nada pero habrá algo seguro uy ah no te puedo hacer nada veis esto esto si si mira el marinero marinero de agua dulce esto es para parar las hélices uy se va a bajar algo del batman bien 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 vale 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 tenemos lo de las hélices ahora podemos subir la música es genial osea y el juego este que están haciendo por kickstarter que lo han hecho el Yokalake o Yokalake este La verdad es que Si mantienen Si mantienen El espíritu de Banjo-Kazooie Con Con la música La forma de jugar y todo eso Va a salir un juego Y la estética, sobre todo la estética de los mundos Subamos Madre mía Estoy pegando aquí un rulazo Que flipan Algo hay que hacer Anda, mira lo que hay ahí Pero no voy a llegar Creo que llegar no voy a llegar Ah, sí, sí, sí Llego, sí, llego, sí, llego No llego Bueno, no pasa nada Vamos a seguir investigando el barco Oh, qué mareo La cámara La cámara a veces se le va la pinza Pero de una forma bestial Toma Creo que este me quiere comer Y tu colega El colega este de aquí también Son más claritos que los normales Ah, no Me meto para adentro Pero qué es esto Pero qué es esto Putas cajas Ay, 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 que me caigo Me está poniendo muy nervioso La caja esa de ahí abajo Al final ¿Qué ha pasado? ¡Ey! Hostia Al final me han dado una hostia Que flipan Ah, bueno Pues ya está Bien Es bueno saberlo Es bueno Saber estas cosas Vamos a ver Eh Vale Vamos a subir Vamos a subir por aquí ¡Muere! Bueno Bien ¿Y esto qué es? Vamos a darle el primero Vale O sea, cada vez que me dan Tres Uno Dos Tres Uno Dos Uno Dos Vale Me ha dado Eso Tres Uno Dos Uno Pues tres no Es darle al uno otra vez Tres Uno Dos Uno Uno Tres Vale Me van a matar, eh Tres Seguro que está apuntado por ahí Uno Dos Uno 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 Pues nada Yo lo he hecho así con un par de... A pelo Lo he hecho a pelo Sí, a pelo No está mal Vamos para allá A ver Estoy viendo otro Jinjo por ahí Una de estas movidas ¿Tú me comerás? No, no tienes pinta de querer comer Para adentro Eso no hace nada Ahí estoy en la cocina Qué bueno ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me quemo! Ya me empiezo a acordar un poquito de este nivel Me cago en todo Me cago en todo, eh A ver ¿Aquí no hay nada? Ah Y ya está Vale Al fondo no hay nada Digo, a lo mejor hay un camino o algo Pues nada Pues nada Vamos a salir de aquí Ahora Vale, vale Digo yo Ahora no puedo salir A la leche que tiene Coño Bueno, ahora Ahora haremos la parte exterior Ahora lo que quiero hacer es otra cosa Hay que ir por aquí Vale Por aquí hay cosas chulas Las voy a coger Pero me voy a ir primero por aquí Voy a subir Ay, no se puede subir por aquí Habrá que ir hacia el otro lado Me gusta la música Me gusta la música Vale, por aquí no hay nada Vamos que como te piñes La liamos parda Aquí hay unas escaleritas para subir Me manjas ellas Y por aquí no hay nada más Y por aquí no hay nada más Vale Pues vamos para arriba Toma ya Otro Jiggy Vámonos Ahora lo suyo sería bajar así un poco en plan En plan masoca Porque lo que voy a hacer es liarme ya Con la parte de fuera Vamos a hacer esta parte de aquí Creo que esta ventana se puede romper Vale Vale, no No se romper Oye 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 Ya está Vámonos para el otro lado Vale Vale, espera A ver Vale, bien Bien, bien, bien Lo he entendido Me dañe un chincho Supongo que... Uy, hostias Que me caigo Supongo que el agua... El agua mata O algo raro No se Eso si mata Esto de aquí si mata Esto seguro que mata Sal del agua, cabrón Vale 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 Ahora vamos a ir por aquí Y voy a hacer una cosa Vamos a ver si podemos Ahí está Eso es lo que quería hacer Antes de subir por ahí Voy a investigar por aquí Por alrededor Vale Hay que ir como un pasadizo Vamos a ver Esa pasarela Que se mueve Ah, no No se mueve Vamos a subir por aquí Vale 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 Va a ser muy fácil Vale Pues ya está Ahora espero que no haya tiempo Sí Hostia Si hay tiempo Vale Pues ahora venimos a por él Porque tenemos un problema de vida Ay, me voy a meter aquí dentro Para si recuperamos toda la vida Para si recuperamos toda la vida Si lo hago Porque me subo ahí a las escaleras Y me suicido Luego Me voy Bien, pues lo vamos a hacer ahora Vale 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 Toma ya chaval Y me he encerrado Me encierro Me encierran Y no me he quitado nada de vida Macho Que bueno Eso ha sido muy bueno Dijo Uy, 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 uy Ey, si yo quiero bajar Ah, vale Es que siempre he visto un error La forma de bajar De las escaleras Ahí Poniéndose un extremo Y huevos Abajo del agua ya Ya la liaremos A ver, que hay aquí Bien, bien Bueno, pues los hemos matado todos Nos han dado una vida Vale, pues ya está Vale, como en este no hemos podido entrar Que se entra por arriba Vaya capón que le da, macho Ay, qué cabrón El marinero este, orco O duende, o troll, o lo que sea Sí, sí, que sé que hay un yinjo aquí A ver Silva otra vez Que no sé dónde estás, macho Estás por aquí Ah, ya te veo Escondido Creo que si rescatamos a todos los yinjos Hay un final Bueno, no es un final nuevo Es como un extra A ver, para ir al otro lado Pues tenemos que ir al barco, ¿no? Pues muy fácil Para ir al barco Lo vamos a hacer muy fácil En el agua de momento no me voy a meter Me la voy a jugar Voy a hacer lo mismo de antes Lo tenemos ya controlado No, controladísimo Ahí va Cabrón Ahí va, ahí va, ahí va Vale, pues Para ir ahí es una historia Ah, no, qué cojones Para ir ahí no es ninguna historia Va a ser una historia Es muy fácil Hay unas escaleras de guinmazo de guapas Para los osos que se quieren suicidar Vale, da igual Ya podemos entrar Creo que donde las hélices Ya que estamos aquí Vamos a abrir todas las... Qué cachondos Cada vez lo ponen más fácil, el caminito Ocho Toma ¿Cuál está la pregunta? No No Allá No Arriba Ahí va, que ostia Y ahora vamos a sacar Ay, no, 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 no Ay, sube, sube, sube Me caigo Ay, joder con la cámara Dios Dios con la cámara, tío Hace unas cosas más raras No recordaba que la cámara fuese tan Tan tocahuevos Vale Ah Vale No era la idea, no era la idea que tenía Pero era para subir Subimos por la cuerda Que la cuerda seguirá estando Vale, es para coger velocidad Ahí estamos Ahí estamos con un par Eso es fácil de coger Es el gigi Abajo Ahí están Y un boss ¿Qué? ¿Qué? No se dan varias cajas. ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Venga! 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 ¡Pillar! ¡Cabrones! Encima. Bueno, pues ahora lo que queda es fuera del agua. O sea, dentro del agua. Vamos a ver qué tal está el agua de aquí. Vamos a ver si no mata. Bueno, parece que matar no mata. Hay un bujero. Hay un yinjo. Podemos coger aire aquí. Pero espera, espera, espera. Que no... Espera, espera, espera. ¿No podemos coger aire? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Cómo es esto? O sea, ¿en este agua no podemos coger aire o qué? ¿Se salió a coger aire? Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay. Cómo está por aquí por debajo de... Vale. Ahí... Ahí hay... Ahí hay un... Un amor a un delfín. No me lo puedo creer. O sea... Vamos a meternos dentro del ancla. Sí, con el agujero del ancla. Creo que hay un agujero aquí. Hola, ya esta Hola, fuera Uy, que forma es repartir ¡Muchas gracias, Delfín! Me cago la leche, tío Vamos a meternos aquí Vaya movida, eh No recordaba yo Creo que, aunque estuvieses en el agua Nooo Creo que este es el bajito Cojones Me ahogo ¡Hoy va! Vaya hostia A ver, a ver, a ver, a ver Bien Taranarata Plaza Taranarata Plaza Bueno, soy gilipollas Pues me come el pescado Está rayando el arrui ese 77 Vamos a ver si hay más al otro lado No, pero para salir tengo que salir por ahí arriba Así que, me va a dar igual Bueno, no hace falta salir por ahí arriba Pero si puedo salir Venga coño, macho Joder Venga coño, macho Venga coño, macho Joder Venga coño, macho Venga coño, macho Joder Venga coño, macho Joder Joder Que leche Si por ahí no se puede salir Joder 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 pues ala... a ver... vamos a por el Jinjo que quema la pinta tiene este agua también mira siete y nos quedan tres hoy un tiburón pero 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 me cago en todo tío pero por qué me hacéis esto la leche tío voy 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 bueno antes de ponerme a volar vamos a mirar qué hay por aquí por aquí qué hay una barca en la que hay un marinero que va a pillar va a pillar el marinero vamos a mirar vamos a mirar me acabé de estafar me acabé de estafar es lo lógico no con un tiburón por ahí pues vamos a salir por donde hemos entrado claro no 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 vale a ver vale por ahí hay un bujero así que vamos para allá vale ahora tengo otra duda a ver si me la resuelve a ver si me la resuelve porque me faltan me faltan notas musicales no como me gusta estar chapoteando en el agua esto es una cosa porque tengo que ir a la zona de las hélices del barco porque tengo que ir a la zona de las hélices del barco y no sé no sé dónde es así que vamos a dar un rodeo por aquí vale ya está voy más seguro con Banjo que con Kasui ay 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 aunque es una tontería porque por aquí por aquí yo creo que las hélices están al otro lado así que... una tontería voy a hacer una cosa me la voy a jugar eh allá que voy creo que hay una caja allí al fondo creo que hay una caja allí al fondo así que... esa caja yo creo que podemos llegar creo que podemos llegar creo que podemos llegar creo eh o no que voy a morir ah vale bien pues vale las hélices te matan de... de un tortazo bien entonces hay en algún sitio donde tiene que haber pero aquí no me he metido creo vamos a ver vamos para adentro sí aquí sí me he metido tiene que haber un sitio donde no me haya metido para parar las hélices para parar las hélices vale ah claro que como me han matado no son para las hélices ay amigo vale y... por dónde por dónde tiene que haber alguna entrada por otro lado tiene que haber alguna entrada por otro lado o por el tema de las hélices y no creo que sea por aquí a ver por aquí hay unas escaleras y para que sirven estas escaleras ni idea a lo mejor por aquí hay alguna entrada para mí para mí va a estar la entrada para mí para mí va a estar la entrada de todas formas vamos a mirar por aquí las hélices siguen ahí a todo a todo tren así que no tengo ni idea por dónde será bueno pues lo que vamos a hacer es que ya llevamos mucho se alarga un poco el gameplay vamos a dejar aquí el capítulo número 11 Banjo Kazui para Xbox One y Xbox 360 así que si os ha gustado darle al like suscribiros compartir favoritos seguime en Twitter y nos vemos en el próximo adiós